El presidente de la Canaco en Campeche, Carlos Tapia López, advirtió que realizar el tradicional Paseo de Reyes podría ser un detonante de un mayor número de casos de COVID-19. Y es que la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Campeche ha insistido en que la realización de esta actividad, que podría resultar contraproducente y en lugar de estimular el dinamismo económico, podría convertirse en un foco de infección de coronavirus. Sabemos que es una actividad muy concurrida, donde no va a haber algún control de la afluencia de la ciudadanía en general. Aquí hay que estar muy al pendiente las autoridades, inclusive estatales y federales en esta actividad, porque si no se hace de manera controlada, pues puede ser que por esta actividad se detonen muchos nuevos contagios, por lo que se recomienda consumir en los negocios que se encuentran establecidos y que cumplen con todos los protocolos de seguridad e higiene.